los dos se sintieron atraídos de inmediato cuando se conocieron en un evento político en 2016 en carolina del sur atrapados en un romance que parecía sacado de cuenta de hadas pero qué pasa cuando el amor se vuelve tóxico qué ocurre cuando la confianza se rompe y el miedo toma control en cuatro años se transformó en una pesadilla esta relación donde el amor se convirtió en miedo y sólo uno de ellos sobreviviría esta es la historia de doug bennefield y el amor de su vida ashley bennefield y los trágicos eventos que llevaron a su muerte el 27 de septiembre de 2020 en lakewood ranch florida que pudo haber casuado un final tan escuro este vídeo toca temas sensibles como la violencia doméstica y la muerte que pueden ser incómodos para algunos y se recomienda mucha discreción la información aquí presentada se basa en datos públicos y es solo para informar a ustedes en un formato de historias estos crímenes si tú alguien está pasando por este tipo de violencia busca ayuda a las autoridades o busca una organización que te pueda ayudar ahora hay que empezar nuestra historia doug bennefield era descrito como un hombre con gran carácter inteligente querido y profundamente respetado por su comunidad después de la dolorosa pérdida de su primera esposa renee a causa de una enfermedad que le pasó en 2015 doug se quedó criando sola a su hija adolescente eva mientras enfrentaba el dolor de la muerte de su primera esposa a pesar de la tristeza doug se mantuvo comprometido con ser un padre amoroso para su hija eva en 2016 la vida de doug tomó un giro inesperado en un evento político de trump nuestro ex presidente en el carolina del sur ya conoció a ashley byers que era una ex bailarina de tan sólo 24 años que soñaba con abrir una compañía de baile de ballet no sé si se dice así en español pero en inglés se pronuncia ballet diversa para todos ashley era vibrante llena de energía y de ambición y todo se sintió bien atraído a ella de inmediato por su energía a pesar de la considerable diferencia de la edad de 30 años esa es la diferencia ella tenía 24 años y él tenía 54 años yo sentí una chispa con ashley que no había experimentado en mucho tiempo después de la muerte de su esposa ahora agárrense con esta en tan sólo 13 días 13 días y ashley se casaron una decisión que tomó por sorpresa a toda su familia la hija de doug eva bennefield tan sólo con 15 años en ese momento estaba especialmente sorprendida aún del luto de la pérdida de su madre eva fue tomada por sorpresa con la noticia que su padre se había casado a una persona que ni conocía dos días después de la boda eva finalmente conoció a ashley ella ni atendió la boda el encuentro fue tan incómodo especialmente cuando ashley insistió en que necesitaba que tener una charla de inmediato como si estuviera estableciendo su nuevo rol en la familia a pesar de la tensión está ashley y doug parecían vivir una burbuja de felicidad de recién casados pasaban cada momento juntos hacían compras hacían mandados hablaban en entusiasmo sobre el sueño de ashley de finalmente abrir una compañía de ballet la pareja era conocida por sus demostraciones públicos de afecto y a primera vista parecían profundamente enamorados pero ya ven como resultan nuestras historias aquí con hasta punto abajo de la superficie ya comenzaron a pensar fisuras en la relación con el paso del tiempo el comportamiento de ashley se volvió cada vez más impredecible y controlador al principio había surgido entre la pareja abril finalmente la compañía de ballet doug siempre dispuesto a apoyar su esposa financió la creación de esta compañía de ballet diversa que inicialmente parecía una buena oportunidad para los ambos sin embargo los problemas no tardaron en llegar la compañía de ballet que llamada de american national ballet fue lanzada en 2017 se conocieron en 2016 y ahora ya esos mil 17 están abriendo una compañía sin embargo enfrentaron importantes desafíos y controversias y finalmente cerraron en unos pocos meses tras abrir la compañía problemas relacionados con la administración demandas de las bailarines y dificultades financieras condujeron a la rápida sierra de la compañía a pesar de todos sus problemas el nuevo la relación de doug y ashley siguió su curso ashley expresó su deseo de tener un hijo pero doug ya había hecho una vasectomía después de su primera y iba a decir su relación pero era un matrimonio con su primera esposa aún así yo decidió revirtir el procedimiento para cumplir con el deseo de ashley que sólo tenía 24 años lo que se convirtió en un momento importante para los dos poco después ashley quedó embarazada lo que inicialmente parecía una bendición para los dos pero en realidad marcó el comienzo de una nueva serie de tensiones a medida que avanzaba el embarazo de ashley en 2018 acuérdense que en 2016 se conocieron en 2017 trataron de empezar su propia compañía ahora en 2018 ya está embarazada y está en el proceso y la atención de la relación con doug se guía creciendo debido a que doug no siempre estaba disponible para ayudarle y las necesidades del embarazo aumentaban doug sugirió que ashley se mudara con su mamá y su mamá en ese momento vivía en florida para que pudiera tener un poquito más de apoyo mientras pasaba por este gran evento de su vida ambos pensaron que esta iba a ser la mejor opción para los dos ya que doug viajaba bien mucho con frecuencia y no podía estar presente ahí cuando ashley lo necesitaba entonces ashley se movió a florida con su madre alicia byers y durante ese tiempo el comportamiento de ashley se volvió se volvió más controlador más dominante lo que complicó aún más la dinámica familiar las acusaciones de ashley contra doug empezaron y aumentaron ashley benefield afirmó que el comportamiento abusivo de doug empeoró durante su embarazo porque según su relato él se volvió él se volvió más controlador y emocionalmente agresivo a medida que la relación se tensaba ella decía sentir que doug estaba manipulándola y trataba de intimidarla su temor creció así más ahora que ya estaba embarazada lo que según ella lo llevó a ser más hostil ahora que ya estaba vulnerable por su embarazo en mi opinión ashley y doug bennefield fue es un claro ejemplo de cuando te metes con una persona que están mucho gran en diferencia de edad y también dos personas que no se pueden comunicar juntas que llegó a una dinámica tóxico y destructivos entre los dos incluso fue tan lejos para acusarlo de intentar de envenenarla en 2019 este supuesto envenenamiento ocurrió cuando doug le regaló a bolsitas de té para su cumpleaños lo fue y lo envió a su casa y esto pasó cuando todos estaban lo cuando todos cuando los dos estaban separados ashley al recibirle un regalo decidió oler las bolsitas de té y según su relato percibió un fuerte olor de químicos creyendo que doug estaba intentando de envenenarla llevó las bolsitas de té a la estación de policía para que las analizaran sin embargo tras hacer los exámenes no se encontró ningún rastro de veneno en las bolsitas de té estas acusaciones presentadas por ashley surgieron en un contexto donde ella afirmaba que el abuso de doug había aumentado con el tiempo pero no habían pruebas contendentes que respaldaran sus afirmaciones del envenenamiento o abuso de todas las denuncias sin embargo sirvieron para agregar aún más la situación legal y emocional entre tag y ashley ahora es muy importante para las personas que han nacido embarazadas por favor escrita escriben los comentarios de abajo que en la primera esta fue la primera vez que ashley ha sido embarazada y durante un embarazo cada persona siente cosas diferentes el cuerpo experimenta muchos cambios incluidos los sentidos y más específico los sentidos del olfato y es común que las mujeres embarazadas sean más sensibles de ciertos olores y a lo mejor eso lo que estaba experimento experimentando ashley bennefield tal vez debido a esta sensibilidad y las tensiones acumuladas con su relación contra ashley pudo haber creído en su mente la idea de que ella estaba tratando o él estaba intentando de envenenarla aunque no había ninguna evidencia que lo respaldara ashley continuó presentando órdenes de extinción contra tag a la policía esto plantea una pregunta inquietante fue todo parte de una premeditación para lo que era por venir o realmente estaba violento y temía ella por su vida y la vida de su bebé ustedes díganme cuando llegó el momento del nacimiento de su segunda hija de tag emerson en florida en florida a fines de 2018 todavía ashley estaba viviendo con su mamá y ashley tomó una decisión devastadora no permitió que ya estuviera presente en el nacimiento de su hija emerson esto fue un duro golpe para Doug, quien había deseado estar presente en el nacimiento de su segunda hija. La decisión de Ashley lo aisló aún más de su hija y profundizó la brecha de la relación, alcanzando un nuevo punto bajo en su relación. Ashley solicitó la custodia exclusiva de su hija Emerson, citando el supuesto comportamiento abusivo de Doug como la razón de la solitud. Ella comentó que Doug estaba abusando de su hija Emerson y Doug, devastado por las acciones de Ashley, decidió pelear. Presentó una solicitud de derechos de visitas Doug, esperando obtener la custodia compartida con Emerson. Sin embargo, Ashley dejó bien en claro que iba a ser todo posible para impedir a Doug ser parte de la familia con Emerson. Le comentó a la policía que si ellos no iban a hacer algo, ella se hacía todo en su poder para impedir que esto pasara. La abogada de Doug, Stephanie Murphy, también testificó sobre los desafíos que Doug enfrentó en intentar de mantener una relación con su hija Emerson. Stephanie estuvo presente en el primer encuentro entre Doug y su hija Emerson, en un momento muy incómodo porque cuando Ashley tenía una mirada desagrable en su rostro y le preguntó a Doug que si Stephanie Murphy era su amante. Pero Stephanie Murphy en ese momento, no en ese momento, siempre era su abogada de Doug para Emerson. Este comentario puso a Doug en una posición bien incómoda, subrayando la tensión que ya existía en la relación entre Doug y Ashley. Además de esto, Stephanie Murphy habló de un intercambio particularmente tenso durante una entrega de custodia, donde Ashley acusó a Stephanie de conspirar con Doug para quitarle a Emerson. El encuentro escaló rápidamente con Ashley acusándola sin fundamento y eso más o menos enseñaba la lo que es de Ashley y su paranoia y la hostilidad de batalla por la custodia de su hija. A medida que los desacuerdos se intensaban, la relación entre ambos seguían deteriorándose, a pesar de algunos intentos de salvar la relación. Para septiembre de 2020, Doug había estado ayudando a Ashley a empacar sus pertenencias mientras se preparaban a mudarse a Maryland en un intento de reconciliar su relación. La mañana del 27 de septiembre de 2020, Doug llegó a la casa de la madre de Ashley. Recuérdense que Ashley se movió con su mamá cuando estaba embarazada y nunca se movió afuera. Ella vivía en Lakewood Ranch, Florida. El Doug fue para cargar un camión de mudanzas de la empresa U-Haul. Mientras tanto, Emerson, su hija chiquita, y Alicia, la mamá de Ashley, se fueron y caminaron al parque cercano junto a la casa que quedaba cinco minutos, entonces ellas se fueron caminando. Más tarde, se mencionó que Ashley y su madre solían ir al parque varias veces a la semana, lo que inicialmente parecía ser parte de una rutina diaria. Sin embargo, con el transcurso de los eventos, surge la duda, ¿era realmente una salida casual de la mamá con su hija? ¿O ya tenía a Ashley planeado algo antemano? Según el relato de Ashley, una discusión estalló entre ellos mientras su mamá salió con Emerson al parque y Doug se volvió violento. Ella afirmó que Doug la bofeteó y luego la corraló en una habitación. Presa del pánico, Ashley dijo que tomó una pistola de su dormitorio. Según su versión edad, Doug avanzó hacia ella en una manera amenazante. Ashley disparó varias veces, impactando la pierna de Doug y otra bala atravesó su brazo aquí y se alojó en una una cavidad torácica por aquí, ¿era? Entonces se fue por aquí y ahí le llegó por acá. Después del tiroteo, Ashley corrió hacia su vecino, John Sant, gritando que Doug la había atacado. Sant llamó a 911, Sant siendo el vecino, y los paramédicos llegaron al lugar. Encontraron a Doug, tenido en el suelo inconsciente. A pesar de los intentos por salvarle la vida, Doug falleció a causa de sus heridas poco después de llegar al hospital. La policía inició una investigación de inmediato, pero ellos no encontraron nada, nada de señales que ocurrió algo en la casa. No había muebles volteados y no había evidencias de peleas en la casa. Además, Ashley no presentaba lesiones visibles, a pesar de sus alegaciones que Doug la había golpeado. Los investigadores también encontraron la pistola cerca de la puerta del vecino, de la casa del vecino, con un cartucho atacado, lo que indica que el arma no había disparado correctamente. A medida que los investigadores profundizaron en el caso, salieron a luces detalles más ingredientes entre la relación entre Doug y Ashley Benefield. Uno de esos descubrimientos más perturbadores fue cuando encontraron un agujero de bala en el techo de la casa que compartían antes juntos. Entonces no estaba en la escena donde pasó la muerte, pero donde antes vivían Ashley y Doug en otra casa, y ahí también encontraron un agujero de bala de pistola. Y se supone que Ashley dice que antes de la muerte, antes de esos días que pasó la muerte, ellos tuvieron una discusión. Doug había disparado en ese momento durante la discusión hacia el techo en un momento de mucha furia. Y según Ashley, este disparo fue un intento para que Doug tratara de callar y silenciar a Ashley en esa discusión. Los investigadores confirmaron la presencia de un agujero de bala y lo añadieron a la lista creciendo de incidentes violentas entre la pareja. Este es el único momento que se muestra Doug con agresión sobre Ashley. Y la pregunta ahora es, ¿es esto suficiente para convencerte que Doug tenía problemas de ira y que Ashley estaba realmente en peligro? Además de este incidente con el disparo, Ashley también acusó a Doug de golpear a su perro tan fuerte que el animal quedó inconsciente. También afirmó que Doug había golpeado las paredes de su casa en discusiones dejando agujeros visibles en la casa, en las paredes. Estos incidentes presentaban una imagen de una relación profundamente tóxica, llena de tensión, llena de violencia, lleno de tanto conflicto. Sin embargo, a pesar de las acusaciones de Ashley, aún no tenía evidencia concreta que respaldara las afirmaciones de sus afirmaciones de abuso físico de parte de Doug. El informe de autopsia también contradició la versión de Ashley sobre el tiroteo. La trayectoria de las balas sugirió que Doug fue disparado mientras estaba de espaldas. Acuérdense que el tiroteo pasó aquí, el que lo mató, por aquí y le dio aquí. Entonces, no estaba corriendo hacia ella. Ya se estaba volteando él para poder, para que le pudieran golpear de esta manera aquí del lado. La evidencia apuntaba a un acto deliberado, no a uno de autodefensa. En julio de 2024, comenzó el condenado en Manatee, Florida, en el tan esperado juicio de Ashley Benefield, conocido con los medios como el Black Swan Murder. El juicio captó la atención tanto de los medios locales, pero también nacionales. A la defensa de Ashley, giraba el tono a su afirmación que todo era por autodefensa. En lo que retrataban a Doug ser un esposo abusivo que representaba una amenaza para la vida de Ashley Benefield. El equipo de defensa pintó un cuadro de una mujer vulnerable, aislada, aterrorizada, de un conjuyo controlador. Sin embargo, la fiscalía, liderado por la fiscal adjunta del estado, Susan O'Donnell, argumentó que el retrato de Doug como abusivo era exagerado y falso. O'Donnell centró toda la evidencia física que respaldara las acusaciones de abuso por parte de Ashley, señalando que no había informes policiales ni incidentes documentados que corroboraran las afirmaciones de violencia y envenenamiento. Además, los resultados de la autopsia y la evidencia balística socavaron la versión de Ashley. La fiscalía sostuvo que Ashley había disparado a Doug a sangre fría, impulsada por la paranoia del deseo de obtener custodia completa de su hija Emerson. Durante el juicio, Tommy Benefield, primo de Doug, fue llamado como testigo clave. Tommy proporcionó un testimonio sobre los primeros días de Ashley y Doug, recordando un momento que particularmente cuando los visitó mientras hacía una parada en la ciudad de ellos, ya que era piloto él, Tommy, y quería salir a almorzar con ellos. En ese encuentro, Tommy Benefield mencionó que Doug y Ashley estaban bien enamorados y disfrutando de su relación. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó desacreditar a Tommy, sugiriendo que estaba demasiado involucrado en la vida de Doug y sembrando dudas sobre sus motivos. En particular, la defensa destacó que después de la ruptura de Doug y Ashley, Tommy Benefield, el primo de Doug, le había mandado un mensaje a Ashley diciéndola que la apoyaba en la separación de Doug. Y esto fue utilizado para ensignar que Tommy, que en algún momento, había mostrado apoyo sobre Ashley. Uno de los momentos también más emocionales del juicio fue cuando Eva Benefield, la hija de Doug, subió al estrado. Eva, ahora teniendo 20 años, relató su tensa amistad con Ashley y la profunda conexión que tenía con su padre. Describió cómo Ashley había aislado a su padre, de su familia y sus amigos. Uno de los episodios más reveladores en la relación y conflicto entre Ashley y Eva fue cuando Ashley le regaló a Eva un shadow box, como un símbolo de conexión entre ambas. Sin embargo, Eva, que todavía estaba profundamente afectada por la muerte de su madre, Renee, que solo ocurrió un año antes de que le dio su regalo del shadow box. Y el shadow box es nada más una cajita de madera. No sintió que el regalo fue tan significativo a Eva. En lugar de aceptarlo, destruyó el shadow box y colocó adentro los recuerdos de su madre. Este gesto desató la furia de Ashley, quien hizo un perrinche y acusó a Eva de ser irrespetuosa. Este incidente dejó claro desde el principio que la relación entre ellas dos era para ser problemática. No obstante, Eva se mantuvo firme en su creencia que su padre todavía era la víctima y que la verdadera fuente de tensión y manipulación en la familia ha sido Ashley. Después de semanas de intensos testimonios y intercambios en la sala del tribunal y pruebas forenses que pintaban a un cuadro escalofriante de los últimos momentos de Doug Benefield y Ashley Benefield, el que finalmente llegó a un fin. Por otro lado, Ashley se mantuvo compuesta durante la lectura del veredicto, mostrando poca emoción. Había defendido su postura, retratando a Doug como un hombre agresivo, peligroso, pero ahora el jurado estaba en control con la decisión, esperando a ver qué va a ser su destino con la posibilidad de pasar décadas en la prisión. El jurado tardó exactamente 6 horas y 23 minutos en deliberar antes de emitir el veredicto. Y al fin, el jurado emitió su veredicto, culpable de homicidio involuntario. A pesar de las afirmaciones de autodefensa de Ashley contra Doug, el jurado rechazó su argumento, aunque no la condenaron por asesinato de segundo grado. Ahora, lo único que falta es su sentencia y Ashley estará sentenciada el 22 de octubre de 2024 a las 8 y media de la mañana. Según la ley de Florida, enfrenta un mínimo de 11.5 años y el máximo de 30 años en la cárcel. Su futuro ahora está en las manos del tribunal. El juez tendrá la última palabra sobre si Ashley enfrenta el extremo inferior, lo mínimo, del rango de la sentencia o lo máximo pena para hacer a cabo con la vida de Doug Benefield. A concluir el juicio, las emociones están altas con todo el mundo, con la familia, con los amigos de los dos lados de Doug y Ashley Benefield. La familia de Doug, especialmente su hija Eva, expresó alivio de que se hubiera hecho justicia contra su padre en llevar a Ashley a la cárcel. Eva, quien había soportado la pérdida de su madre hace un año antes de que pasara todo esto y ahora también tener que enfrentar la muerte de su padre. Durante el juicio, hubo momentos de gran tensión emocional entre Ashley y Eva. Un momento en particular, mientras Ashley daba su testimonio, intentó ella llorar. Pero cuando intentó ella, no le salía nada de lágrimas y sus gestos parecían muy exagerados. Esto provocó a Eva, la hija de Doug Benefield, el que se murió, ella estaba sentada en la sala, comenzó a reírse en silencio con otra persona con las dramáticas gestos que estaba dando Ashley. Esta reacción reflejaba el escepticismo de Eva ante la actuación emocional de Ashley en el estrado, reforzando la creencia de que su comportamiento de Ashley solo buscaba manipular las percepciones del jurado. La próxima audiencia de sentencia será el último capítulo de un saga que captó la atención de la ciudad local y nacional. Yo estoy aquí en California y pude escuchar mucho de lo que pasó de un caso de Florida. Por ahora, el mundo observa cómo el destino de Ashley Benefield está en el juego, sabiendo que el 22 de octubre de 2024, un juez determinará el precio que pagará por la muerte de Doug Benefield, su esposo. Ashley Benefield, una joven de 24 años llena de sueños, ahora enfrenta la posibilidad de pasar gran parte de su vida atrás de rejas. Pero mientras se acerca la fecha de sentencia, ahora queda una gran pregunta. ¿Realmente se ha hecho justicia? ¿Qué? Ahora nos dirigimos a ustedes, el público. ¿Creen que tomaron la decisión correcta para echar a Ashley Benefield diciendo que todo fue autodefensa? ¿O creen que la sentencia es adecuada a lo que le pusieron? ¿O creen que ella debe de hacer mínimo sentencia o debe de agarrar la máxima sentencia por lo que hizo? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios abajo. Y no te olvides suscribirte, por favor. Para más historias de estas de crímenes, si te gustan los crímenes, aquí es tu lugar. Tus opiniones son muy importantes.